Hoy en Super Smash Bros Ultimate les voy a mostrar los combates que fueron pedidos por los suscriptores El primer combate fue pedido por el suscriptor José Baltazar Los combatientes elegidos para el primer combate son Luigi Luigi Mario 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 Minecraft Angry Minecraft Angry Minecraft Angry Steve Ahora si que empieza el primer combate 3 2 1 GO 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 6 5 5 5 6 5 6 6 6 5 6 5 6 6 7 El segundo combate fue pedido por el suscriptor Tails Los combatientes elegidos para el segundo combate son El segundo combate fue pedido por el segundo combate son Ahora sí que empiece el segundo combate El segundo combate es el segundo combate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Supersonic style! ¡Supersonic style! ¡Supersonic style! ¡Supersonic style! ¡Supcountry! ¡Supersonic style! ¡Supersonic style! ¡Suscríbete al canal! El cuarto combate fue pedido por la suscriptora Alejandra Mendoza Araujo Los combatientes elegidos para el cuarto combate son Ahora sí que empieza el cuarto combate ¡Suscríbete al canal! 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 No te olvides de dejar tu comentario, suscribirte al canal y dejar tu like para más videos.